Ok chicos y chicas, ahora les explicaré en qué consisten nuestras clases. Nos vamos a la pantalla. Como habrás podido observar en nuestra web, el curso completo de GD lo hemos dividido en cuatro módulos. Cada módulo está enfocado a un examen. El GD consta de cuatro exámenes. El segundo, estudios sociales. Aunque tú puedes tomar todos los exámenes el mismo día, nosotros te recomendamos que te enfoques en un solo examen cada vez. Y una vez que hayas aprobado ese examen, pases al siguiente. Afortunadamente, el año 2016 se eliminó el ensayo que venía en estudios sociales. El módulo de estudios sociales contiene cinco niveles. El primer nivel te enseña a leer comprensivamente material de estudios sociales, es decir, nos enfocamos específicamente en textos, así como también te enseñamos a interpretar caricaturas políticas, gráficas, tablas y mapas. Este módulo también incluye cálculos estadísticos requeridos para este examen. Si no estás familiarizado con el uso de la calculadora, visita nuestros videos gratuitos en la sección tutoriales tecnológicos. El segundo nivel te enseña historia universal. El tercer nivel se enfoca en la historia de los Estados Unidos. El cuarto nivel, civilidad y gobierno. Y el nivel 5, economía y geografía. Y como te decía, si aún no has tomado el examen de gramática, es decir, razonamiento a través de las artes del lenguaje, te aconsejamos que inicies tu estudio desde ahí, ya que ese módulo también te prepara para leer comprensivamente. Si alguna materia la encuentras muy elemental, simplemente sáltatela. De lo contrario, no te pierdas ninguna lección, ningún video, porque muchos de ellos hacen referencia a videos anteriores. Todos los módulos están apoyados con tutoriales tecnológicos que te enseñan a manejar el mouse, el teclado y la calculadora. Además, todos los módulos incluyen tarjetas relámpagos o flashcard, videos, juegos y books donde encontrarás decenas de ejercicios. También podrás cantar con nuestras mascotas Artie y Polito, que con sus canciones te enseñarán ciertas reglas que debes tratar de memorizar. Y terminaremos con la metodología Gamification. Elementos de juegos los llevaremos a un contexto no lúdico para facilitarte tu aprendizaje. Recuerda además que tenemos muchos videos de apoyo en el módulo de orientación. En nuestro canal de YouTube GDFacil.tv hay videos donde te damos consejos para estudiar. Tenemos en la sección Rincón Literario, te recomendamos libros para que leas y nos puedes hacer cualquier consulta a través de nuestros foros en las redes sociales. Y los invito a esta nueva aventura de aprender. Bien, eso ha sido todo por ahora. Si aún tienes dudas de tomar las clases de GD, visita nuestro canal en YouTube GDFacil.tv, donde encontrarás muchos videos que contestan las preguntas más frecuentes que hacen nuestros estudiantes. Y en nuestra página web GDFacil.com encontrarás videos con ayudas y consejos para estudiar mejor, que los podrás descargar gratuitamente. Y puedes descargar el libro Los 7 Secretos para tener éxito en mi GD. Nos vemos en un clic. GDFacil.com